¡Bienvenido! Estás escuchando el podcast Diálogos Cardiológicos entre Colegas, un espacio donde discutiremos información actual sobre temas cardiovasculares, sus avances y publicaciones más recientes, con especialistas en Médica Sur. La información y opiniones emitidas son de carácter informativo y exclusivo por los profesionales en la salud que en él participan, y no representa la opinión de Médica Sur S.A.B.D.C.B. Se recomienda siempre consultar a su médico especialista para aclarar sus dudas. Hola, bienvenidos. Soy el doctor Marco Antonio Peña Duque, jefe de cardiología del Hospital Médica Sur, a este primer programa de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema de gran interés para los cardiólogos y especialmente para los cardiólogos clínicos. Se trata de la miocardiopatía inducida por taquiarritmias. Para este primer programa tengo el placer de presentarles a nuestro invitado, que es el doctor Diego Neac. El doctor Diego Neac es cardiólogo y con una alta especialidad en electrofisiología. Diego, bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias doctor. Gracias a Médica Sur, también a la producción por la invitación. Y efectivamente, ¿no? Un tema muy interesante y digno de comentarse. Escogimos este tema porque tuvimos realmente un paciente en particular, en donde lo voy a comentar brevemente. Un paciente operado de corazón, se le sustituyó una válvula aórtica y en el posoperatorio con una fracción de expulsión del 63%. Y así estuvo varias semanas, hasta que llegó a mi consultorio con disnea de esfuerzo y al tomar el electro vi que tenía flóter auricular. Se le hizo nuevamente un ecocardiograma y la fracción de expulsión había bajado a 38%. Diego, ¿cómo podemos identificar esto? ¿Qué te parece este caso? ¿Cómo lo definirías? Sin duda, un caso común, ¿no? En donde tal vez no existe ninguna otra razón, ninguna otra causa por la cual la función ventricular haya bajado, ¿no? Se estudia al paciente de manera extensa y el hecho de tener una arritmia, ¿no? Que en este caso era un flóter ismodependiente, se atribuye a la arritmia, a un ritmo no sinusal, al final, esta disminución de la función ventricular. Y al final, el primer mensaje es ese, ¿no? El hecho de que el corazón no esté en un ritmo normal, en un ritmo sinusal, siempre va a tener cierta repercusión hemodinámica, en unos pacientes más, en unos pacientes menos, ¿no? En este caso, definitivamente casi a la mitad, ¿no? Se cayó la función ventricular y definitivamente no había ningún otro factor identificable, por lo que lo podríamos atribuir al flóter. Muy bien, Diego. Esta miocardiopatía o cardiomiopatía inducida por taquicardia es algo que se ha descrito desde hace ya algún tiempo, no es algo novedoso. Sin embargo, es de interés porque rara vez pensamos en ello. Es decir, nosotros como clínicos que vemos un paciente que tiene una función ventricular normal y que posteriormente empieza con datos de falla cardíaca y, por ejemplo, tiene extrasístoles ventriculares frecuentes. ¿Esto pudiera ser causa también de una miocardiopatía, las extrasístoles ventriculares? Sin duda, sin duda. No tiene que ser una arritmia sostenida para que afecte la función ventricular. Las extrasístoles ventriculares es otra entidad que también vemos de manera muy frecuente que cuando son en gran porcentaje, ¿no? Estamos hablando en un holter de 24 horas que tenga arriba del 10, 15 o arriba del 20%, la función ventricular empieza a disminuir, ¿no? Entonces, estos pacientes, insisto, después de evaluarlos y ver que no haya ningún otro factor precipitante, baja la función ventricular secundaria a las arritmias, secundaria a las extrasístoles. Y como dice, es una entidad que la conocemos desde hace tiempo, que tal vez no tiene los datos más floridos. Sin embargo, todo ritmo que no sea normal siempre repercute un poco en la hemodinamia del paciente. Entonces, hay veces que la función ventricular puede bajar por múltiples factores, pero sin duda, un factor agregado son las arritmias. Una cosa, Diego, se ha estudiado, me imagino, de manera experimental, ¿por qué los ritmos rápidos, de alguna manera, pueden afectar la función ventricular? Es decir, ¿tiene que ver con la sincronía auriculo-ventricular o tiene que ver con algún otro factor? Sí, sin duda, hay múltiples factores que intervienen en esto, ¿no? Desde una frecuencia mucho mayor, ¿no? El hecho de que el paciente tenga frecuencias más elevadas de lo común. La hemodinamia cambia, ¿no? Los periodos diastólicos cambian. Y entonces, todo esto empieza a generar remodelados negativos ventriculares, auriculares y demás. Sin duda, la sincronía auriculo-ventricular es un tema que podríamos hacer tres, cuatro podcasts al respecto, ¿no? Pero, sin duda, se pierde la sincronía auriculo-ventricular. La patada auricular es muy importante para los pacientes, ¿no? Esta contracción auricular y la contribución al gasto cardíaco de estas veces en pacientes son muy importantes. Y, sin duda, esto pasa, sí, en el flotter, pero, por ejemplo, en fibrilación auricular hay una regla. Entre más fibrilación auricular, más fibrilación auricular genera. Entonces, esto es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, estas mismas arritmias generan más atriopatía o más ventriculopatía, más daño miocárdico. Y es así como empieza el círculo vicioso y termina en una disfunción ventricular. Diego, háblame un poquito sobre la fibrilación auricular en México en general, ya que tocamos el tema de las taquiarritmias. Entonces, se ha cuestionado mucho o hay tendencias acerca de qué es mejor si controlar el ritmo o controlar realmente la frecuencia cardíaca. Estamos tomando en cuenta de este paciente, de una cardiomiopatía inducida por taquiarritmia. Es decir, si te llega un paciente así, vamos a quitar el flotter, que ya comentamos al principio del programa, pero si te llega un paciente con una función ventricular deprimida y con fibrilación auricular, tú como electrofisiólogo, ¿qué es lo que recomendarías? Siempre, siempre buscar control del ritmo. Eventualmente, la frecuencia es muy importante. Tampoco es adecuado tener un paciente con 150, 160 de frecuencia cardíaca, porque también va a ser muy sintomático. Pero hoy por hoy, el ritmo sinusal o restaurar el ritmo sinusal es lo que tenemos que buscar con todas las herramientas que tengamos. Estos estudios que ya tienen tiempo, a partir del 2002 empieza un estudio muy importante en el New England que se llama la FIRM, que comentan que no hay diferencia entre control de ritmo y control de frecuencia. Y esto a mí, cuando me tocó estudiarlo, me sonaba ilógico. ¿Cómo un paciente con fibrilación auricular va a estar mejor que en ritmo sinusal? Hoy por hoy, los nuevos estudios, el ISTAFNET, el CABANA incluso, hacen estos análisis, en donde hoy por hoy el control del ritmo es imperativo en todos los pacientes. Entonces, bajo ese contexto, siempre al evaluar al paciente hay que tratar de mandarlo a ritmo sinusal de vuelta. Cuando olimos el tema de cardiopatía, es conducida por taquiarritmia, una parte importante que creo que debe quedar el mensaje bien claro, que este tipo de cardiopatías son potencialmente reversibles si el paciente se restaura el ritmo normal, el ritmo sinusal. ¿Esto es cierto, Diego? Sin duda. De hecho, eso apoya el diagnóstico. Es hacer un diagnóstico un poco a posteriori. Y justamente eso fue lo que sucedió regresando un poco al paciente que afortunadamente tuvimos en común. Al momento en que se quita el flóter, que se hace la ablación, que se quita el flóter, y lo volvemos, lo pasamos a ritmo sinusal, incluso la función ventricular a las 24 horas había mejorado de manera muy importante. Entonces, la característica de reversibilidad de esta taquimiocardiopatía es justo una de las características más importantes. Por eso las tratamos de forma agresiva. Diego, finalmente, háblanos un poco del tratamiento de ablación. ¿Qué tan seguro es? En breves palabras, para que el público quede, digamos, satisfecho, los colegas que nos están escuchando, que se acerquen cuando tengan una arritmia de esta naturaleza, que se acerquen a un electrofisiólogo para poder dar un tratamiento adecuado. ¿Qué tan seguro es? Sin duda. A pesar de que son procedimientos invasivos, de que eventualmente se trabaja dentro del corazón y de que existen complicaciones, los riesgos son muy bajos. Son menos del 1%. Obviamente hay complicaciones que son graves o que son menores, pero afortunadamente todas de ellas son menos del 1%. Entonces, son procedimientos que son seguros, son procedimientos que no nada más ayudan a controlar las arritmias, sino las pueden curar. Y sobre todo, mejora calidad de vida. Usamos menos fármacos antiarrítmicos. El paciente puede que esté menos sintomático, tenga un poquito de mejor función ventricular y eso va a ayudar a síntomas, calidad de vida. Y bueno, por supuesto, están descritos los estudios que incluso llegamos a mejorar mortalidad bajo ciertos contextos específicos. Entonces, la ablación es una estrategia la cual es segura y altamente efectiva. Muchas gracias, Diego. Yo creo que el mensaje que podemos dar actualmente es esto. Un paciente que tiene función ventricular normal, que posteriormente empieza con datos de falla cardíaca y se identifica algún flotter, alguna fibrillación auricular, hay que pensar en terminar esto mediante técnicas de ablación. Muchas gracias, Diego, por tus comentarios expertos y agradecemos a todos su atención y esperamos el próximo programa. Soy el doctor Marco Antonio Peña Duque, jefe de cardiología de Médica Sur. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de médicasur.com.mx-podcast donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.